No llorarás jamás, mis labios, de séculos, mis manos no te encontrarás jamás Todo el tiempo es mi destino, en mi pecho un corazón herido Que de nuevo, que tan vacío, llena herida en mi pecho, ¿quién hará? No llorarás jamás, todo el tiempo es mi destino, en mi pecho un corazón herido Que de nuevo, que tan vacío, llena herida en mi pecho, ¿quién hará? No llorarás jamás, todo el tiempo es mi destino, en mi pecho un corazón herido Que de nuevo, que tan vacío, llena herida en mi pecho, en mi pecho un corazón herido Que de nuevo, que tan vacío, llena herida en mi pecho un corazón herido Una vieja en ella, una vieja en su vida En su música y algo con puros amores que no hace un acta En la vida de la princesa, la letra de vida En todo el mundo con su esposa se marcha En su música y algo con puros amores que no hace un acta En el mundo con puros amores que no hace un acta